Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Y si recién te vas uniendo al canal, déjalo debajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Amigos, hoy también toca coreo porque después de que la semana pasada sacó BTS, nuevo sencillo Dynamite Esta semana sacaron a las chicas de Black Pink Ice Cream con Selena Gomez y me encantó Sobre la coreo les voy a decir que está bastante fácil, muy girly, muy así, muy femenina Y por otro lado, la coreo no se llega a ver completa en el video, así que puede que haya algunas diferencias en lo que yo les voy a marcar hoy A que después ellas hagan una presentación en vivo y puedan ver como toda la coreo tal cual es Pero pues ya saben, hice mi mejor esfuerzo para que ustedes tengan una coreo para aprender muy pronto Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Bueno amigos, comencemos, son solamente 8 pasitos, así que ha estado bastante fácil, vamos con el primero Vas a hacer con los brazos, derecho 1, 2, izquierdo 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lento 1, 2, 3, 4, más rápido 5, 6 y ahora te dibujas una sonrisa 7, 8 Los pies hacen paso con izquierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6 como que pisa y se eleva 5, 6, 7, 8 Una vez más, izquierda paso 1, 2, derecha 3, 4, arriba 5, 6, bajo 7, 8 Manos y pies 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Una vez más un poco más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Segundo paso, tu pierna izquierda quedó arriba y la vas a pasar de lado Ahora vas a hacer con tu mano derecha esta posición, tocándote el codo y vas a hacer con la mano este movimiento como el circular Tiqui, 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 tiqui y al mismo tiempo la cadera va a ir hacia arriba 1, 1, 1, 1, 1 Y esto va a ser 1, 2 abajo 3, 4, 5, 6 y el último como que te golpeas, pum, la cabeza y vas hacia atrás Y una onda hasta el piso Una vez más, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás 7, 8, hasta abajo Un poco más rápido, terminás solo de la sonrisa 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás y abajo Tercer paso, arrancamos desde la posición donde nos quedamos abajo y vamos a hacer Cruza brazos, abre brazos Cruza brazos, abre brazos Y ahora con tu mano izquierda haces labio, labio, labio Tres veces Entonces cruzo, abro, cruzo, abro, labio, labio Y le das como un poquito de onda 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un poco más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos con el cuarto pasito Terminaste aquí abajo y te hiciste lo del labio Vas a hacer con ambas manos hacia abajo Y luego tu mano derecha entra y te toca hacia el cuerpo Al mismo tiempo que haces esto, vas a levantarte Hacia abajo, te tocas y arriba Y puedes hacer como una onda si quieres en lo que subes Y terminas con un puño Y esto es como la imagen de las mujeres al poder Entonces puño y sacas el bracito Bueno, yo no tengo mucho músculo Pero lo sacas 1, 2, 3 Un poco más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 1, 1 A tiempo de la música 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paso número 5 Terminaste con tus manos acá Y ahora vas a hacer con tus manitas hacia abajo Y mueves por arriba Y llegas al otro lado A la derecha hacia arriba en círculos Y cae a la izquierda 1, 2, 3, 4 Y regresas 5, 6, arriba Y ahora con mis dos manos Te marcas la sonrisa Un poco más rápido los brazos 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Las piernas hacen Izquierdo arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abre 7, 8 Con tu pierna derecha Aves 1, 2, arriba 3, y en 4 abajo otra vez 5, 6, abre 7, 8 Manos y pies Muy lento 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un poco más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A tiempo de la música 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paso número 6 Terminaste aquí Y vas a juntar Con tu mano izquierda atrás Te dije que era muy girly Háganlo Lo más girly que puedan Lo más femenino que puedan Te pones la mano Y vas a hacer con tu manito Derecha adelante Abajo Arriba Abajo Arriba Como y You Ahora mano izquierda Por arriba Y entra Y como que me peino Y abajo Las piernas casi casi que no se mueven Aquí no pasa nada Abajo 1, 2, 3, 4 No movís las piernas Y ahora Cambias el peso Y vamos 5, 6 Y 7, 8 Un poco más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 A tiempo 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Paso número 7 Terminaste aquí Pierna derecha Hacia adelante A la diagonal Y acompañas con este bracito A la cintura Y haces 1 Atrás 2 Adelante 3 4 5 6 Vuelve 7 8 Hasta el otro lado 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Un poco más rápido 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A tiempo de la música 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Hap 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 Último pasito Y con esto Terminamos Llegaste acá Y vas a hacer Las dos manos Hacia la cabeza 1 2 Y hacia abajo 3 4 Pum Pum Y al mismo tiempo Este pesito va a ser Pum Pum Hacia arriba Siguio los golpecitos Con tu izquierdo Hacia arriba Y haces 1, 2, 3, 4, y ahora vas a hacer un hombro, otro hombro y mi cuerpo hasta abajo, entonces terminaste acá y vas a hacer las dos manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fíjate que esto es como muy libre, entonces váyalo como quieras, y aquí si quieres hacer tu cabeza como más dramático hacia atrás, hazlo, entonces, 1, 2, 3, 4, un poco más rápido, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a tiempo de la música, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora vamos a ir con toda la correa completa, paso a paso y muy despacio, ok, 5, 6, 7, 8, paso, 1, 2, paso, 3, 4, arriba, 5, 6, sonrisa, 7, 8, de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia atrás, 7, 8, y hasta abajo, 1, 2, 3, 4, labios, 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 5, 6, 7, 8 y nos vamos de lado, 1, 2, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ahora un poquito más rápido, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, labio, labio, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a tiempo de la música, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, pa, pa, 7, 8. Muy bien, perfecto, ahora síguelo practicando y ponle tu propio estilo mientras lo bailas para que se vea muchísimo más cool. Y bueno, amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no se olviden compartir este video con todos sus amigos y dejar su like y su comentario. Si ya estás entrenando y haciendo mis otras clases del canal, esta coreo también estaría, así que también quiero que me mandes un video por Instagram o por TikTok. Y si no, te invito a que te unas a todas mis clases que hay en el canal, hay de Hip Hop, de Flexibilidad, de BTS, de Ciencio, bueno, muchas cosas. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Allá abajo suscríbete y activa las notificaciones. Y sígueme en todas mis redes sociales, ve a ver cuál fue la última foto que subí a Instagram y si comentas que vienes de este video voy a pasar por tu cuenta y te voy a llenar de likes. Si quieres salir al final de mi próximo video, etiquétame cada vez que hagas un video haciendo una de mis clases o una de mis coreos y así yo los puedo ver y te puedo subir. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho la coreo, nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho, bye. Chau.